España y Países Bajos se citan este viernes en el Estadio de la Cartuja en Sevilla en una de las semifinales de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina. Está un paso de la final que se disputará el próximo miércoles y del gran premio que sería una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. Para lo segundo la selección española necesita ganar hoy, en caso contrario, que Francia venza a Alemania en la otra semifinal y luego España se imponga a las germanas para acabar tercera. La capitana Irene Paredes no quiere dejar escapar ese sueño. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de poder luchar, por lo menos estar en los Juegos. Antes era algo que lo veíamos muy lejano, ni siquiera viable. Ahora se nos ha abierto esta oportunidad y lo queremos lograr y vamos a por ello. El partido comenzará a las 9 de la noche. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este viernes 23 de febrero de 2024. El brasileño del Real Madrid Vinicius Junior recibió el premio F al mejor jugador iberoamericano del año 2023. Agradeció el trabajo de sus compañeros que le ayudan a conseguir títulos individuales y aseguró que es un honor recibir un galardón que han ganado antes con patriotas suyos como Roberto Carlos, Ronaldo, Casemiro, Ronaldinho o Romario. Un honor para mí estar en esta lista junto con leyendas que han pasado por el fútbol y quiero seguir así, trabajando para poder ganar mucho más y marcar mi nombre en la historia de este club. El Betis empató a uno en casa del Dinamo de Zagreb y quedó eliminado de la ronda previa de los octavos de la Liga Conferencia y había perdido 0 a 1 en la ida. Decepción para el técnico Manuel Pellegrini. Bueno, por supuesto que hay mucha desilusión, todos queríamos seguir en Europa, trabajamos todo un año para intentar jugar competencia europea. Ya nos fuimos afuera en la Europa League en casa y hoy día no pudimos superar aquí al Dinamo, así que por supuesto que es una desilusión en ese aspecto. Tras la semana de competiciones europeas, este viernes arrancará la jornada 26 de la Liga con el encuentro Real Sociedad Villarreal. La cerrarán los dos primeros clasificados, el Real Madrid recibirá al Sevilla en la noche del domingo y el Girón al Rayo el lunes. La audiencia de Barcelona ha condenado a Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. La acusación pedía una condena de 12 años y estudia recurrir la sentencia. El futbolista, que ya lleva algo más de un año en prisión preventiva, también anuncia recurso y, según su abogada, defenderá su inocencia hasta el final. Luis de la Fuente renovó su contrato como seleccionador español masculino que expiraba el próximo 30 de junio en plena disputa de la Eurocopa. El nuevo contrato se extiende hasta 2026 y Artur Jorge, uno de los entrenadores portugueses más respetados a nivel mundial, falleció ayer a causa de una larga enfermedad. Seis meses y 17 días después de anunciar que aparcaba su actividad profesional para cuidar de su salud mental, Ricky Rubio regresó al baloncesto en el mismo equipo en el que lo dejó la selección española. Fue con derrota por 75 a 79 ante Letonia en partido de clasificación para el Eurobasket 2025. Ricky jugó 20 minutos, anotó 11 puntos y estaba contento. El amor del baloncesto siempre estaba allí, se oscureció un poco y ahora tenemos que quitar un poco el polvo y volver a disfrutar de este juego tan bonito. Y en la Eurocopa femenina, Lespargirona se impuso al Galatasaray y da un paso de gigante hacia las semifinales de la Eurocopa. Regresó a España Iliatopuria y lo hizo luciendo el cinturón que le acredita como campeón del peso pluma de la UFC de las Artes Marciales Mixtas al ganar al australiano Volkanovski. Vitoreado por decenas de aficionados que le esperaban en el aeropuerto de Madrid, Tupuria insiste y quiere una pelea este año en el Bernabéu y contra MacGregor. Porque Bernabéu es el único estadio por empezar que está preparado para acoger ese tipo de eventos. Segundo, que es un sueño poder pelear en el Santiago Bernabéu. Y tres, con MacGregor mejor tener un buen compañero de baile. En Fórmula 1, Carlos Sainz con su Ferrari dominó ayer el segundo de los tres días de pruebas de la pretemporada de Fórmula 1 que tiene lugar en el circuito de Shakir, donde dentro de dos fines de semana arrancará el Mundial con el Gran Premio de Bahrein. El segundo mejor tiempo fue para el subcampeón Mundial, Sergio Pérez, mientras que Fernando Alonso marcó el dúo décimo crono. No rodó Verstappen, que esta temporada buscará su cuarto título consecutivo. En la Liga de Campeones de Balonmano, el Barça acaricia los cuartos de final tras imponerse a Loporto por 40-33. En atletismo, 12 medallistas mundiales competirán hoy en el mitin de pista cubierta de Madrid, última parada del circuito de categoría oro bajo techo de World Athletics antes de los Mundiales de pista corta. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no olvides suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.